Definitivamente los consejos de Maxime le han funcionado muy bien. Uno lo ve más guapetón que nunca. Seguramente está usando cremas para el rostro, para el cabello. Sí, claro. Se le ve la metrosexualidad. Sí, vayanlazo, cuidado. No se descuiden con Mustafa Ali. Que con el cuento de la positividad y la guarandinga, lo que viene es engañar gente. ¡Oh! Le pone el cuerpo. El ex Mr. Money in the Bank. ¿Se acuerdan? Mr. Money in the Bank corporativo. Aunque realmente el maletín le cayó en las manos, pero bueno, esa es otra historia. ¡Fuera de la derecha! Mustafa Ali. Que va, para allá no es. Para allá no es, le dice. ¡Fueba para la calle! Ali no se deja, lo viste en la parte media. Buen, oh, oh, buen sonse flip, casi. Cambió de parecer en el camino, falla el lazo. ¡Ustedes vieron eso! Le pone solamente el brazo y es suficiente para hacernos girar. La vuelta al mundo en un segundo. ¡Abalancha el esquinero! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Otis! ¡Es tuyo! ¡Otis! ¡Es tuyo! ¿Qué pasó? ¡Dale, dale, dale, dale! Ya va, ya va, ya va, ya va. Vamos a ponernos de acuerdo. Otis. Escucha a tu maestro. Señorita Maxime. Señorita Maxime, no le dé consejos de belleza en este momento. Ya está bastante guapo. Deje que escuche a Gable. No, no puede ser. Bueno. Creo que ya lo tiene un poco mareado. ¿Sí? Tarde, 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 Otis. Otis, Otis, como te llames. Metiste las patis. ¡Mustafali! 4.50 para el Papita Manito Stone. Ahora que se dividan, que se dividan la derrota. Una derrota conectiva. Sí, el ganador es Mustafali. Pero eso es más fácil que quitarle un piperote en la boca a un niño cuando está dormido. Así de fácil le ganó. ¡Ay, cuánta alegría! Este video es patrocinado por Simple Balance. Demuestra tu apoyo viendo este video hasta el final y dando un me gusta.